¡Largaron el premio BD Roma! Abierto 5, por dentro el 1 Abierto hacia el propio número 7 Enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros Lo viene haciendo por dentro el 2 Y abierto el 4, luchan cabeza, cabeza Se van a sumar a los punteros Abierto el número 8, por el 8 la pista corre el 3 Abierto el 6, por dentro el 1, abierto el 5 Enfrenta ya los 400 Van a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo están haciendo en estos instantes Por dentro el 2, abierto el 4 Muy cerca el 8, gana el terreno el 3 Y en larga carga, abierto Viene atropellando el competidor número 6 De cuenta ya los últimos 200 metros de carrera Por dentro el 4, el 6 va resueltamente en busca de la vanguardia Último 100 metros de carrera Domina el 6 con ventaja sobre el 4 Y el 8, 50 metros finales Se va a imponer el número 6 Con clara ventaja sobre el 4 Más atrás el 8, por dentro el 3 Abierto el 11, y cruzaron el disco